Por ser amigos, la intención de Navey Bukele de inventar a un poco de neoliberales, en este caso como fue Daniel Novoa y también como fue Javier Milley, fue para decirles sus verdades, para decirles sus cuatro verdades porque claro, después de las fotos, de los abrazos, de las felicitaciones, vino el discurso de Navey Bukele y en el cual saltó a resaltar algo que al menos estos dos presidentes han estado haciendo muy contradictorio al discurso de Navey Bukele que es reducir el sector público. Ya vemos cómo está ahora mismo la situación en Argentina, donde la reducción del Estado de parte de Navey Bukele ha creado una situación de crisis social bastante grande. Igual lo que está pasando aquí en Ecuador con Daniel Novoa, pero con la diferencia de que aquí en Ecuador Daniel Novoa llena un mensaje de que la situación es todo lo contrario y que mientras más se ponga de rodillas al FMI es mucho mejor para su gobierno pero claro, recordemos que las situaciones del FMI conllevan a recortes en el sector público de forma muy fuerte que dañan al Estado. No, miren, ahora solamente para dar su último golpe, digámoslo así, va a quitar los subsidios a los combustibles provocando así aún más el alza de los productos de primera necesidad, solo dando un ejemplo por ello. Pero ¿qué va a decir mañana cuando le pregunten, oiga, está afectando, qué va a decir? ¿Saben lo que te va a decir? Acordarás, ya te lo dijo anteriormente. Te va a decir, trabaja más. Eso te va a decir, ¿quieres comer? Ahora trabaja más. Eso es lo que te va a decir. Y así, ese tipo de políticas, amigos, fue lo que le recordó Nami Bukele en su discurso lo cual les dijo, lo público debe ser mejor que lo privado. Ahí fue como que les cayó un balde de agua fría tanto a Novoa como a Javier Mulay. Bueno, esto es lo que vamos a ver, amigos, y analizar en este video. Hola, hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, Reagir en la Word News. Así es, señores, bueno, el día de hoy va a ser un día bastante extenso, ya que existe, amigos, bastante movimiento en el político a nivel internacional también. Tenemos lo que es las elecciones de México. Unas elecciones también las que se van a ver marcadas, según hasta ahora las encuestas, muy fuertemente por la candidata, la cual lleva 20 puntos adelante, según las últimas encuestas. Cloudashaybaum. Entonces, bueno, vamos a traerles también más información durante el día. Amigos, este, durante el día vamos a estarles traiendo información, así que no les pedimos que estén atentos a nuestros videos. Pero bueno, para volver a la información, ¿qué es lo que dijo Nami Bukele? Vamos a mostrarles directamente las imágenes, lo cual les cayó como un baldace de agua a los neoliberales. No hagan caso a voces que tratan de envenenar la mente de la gente cuando construimos algo bueno para el pueblo, algo que es el pueblo el que lo utiliza. He escuchado, el pueblo debe ser lo mejor, lo público debe ser mejor que lo privado. ¡Pum! Escucha, escucha Novoa, lo público debe ser mejor que lo privado. Espero que les quede claro. Porque si hubieran tomado realmente la línea que estaba dejando así el expresidente Correa, ya para el día de hoy, digan lo que digan, amigos, ya tuviérannos una refinería en nuestro país. Una refinería. Conjuntamente con José Sinclair, que como ahora no le han dado mantenimiento ya, esas obras están pasando ya más de cinco o seis años, obviamente empiezan a tener fallas, pero no, ya se están agarrando, mira, no vale, no sirve, oh, los pauteros. Pero si hubiérannos tenido la refinería, hubieran continuado ese proceso, estuvierannos con una refinería ahora, la gasolina, no tuvieran que, tuvieran que quitarse totalmente los subsidios sin ningún problema, porque así sea la gasolinería, la gasolina estuviera súper bajo, estuviera en un acceso casi gratis, porque podríamos refinar nuestro petróleo. Y también así, muchos otros derivados que también, que salen del petróleo. Pero no, no, obviamente que no. Cuidado, porque ahí sí se les daña a los negocios privados, a los amiguitos que traen, que importan, ¿no? Hubieran continuado la producción o la creación de represas, y así no tener estos recortes, estos apagones que produjeron, mil, que produjeron cientos de millones de dólares en pérdidas. Ah, no, ¿cómo van a hacer eso? No, tienen que traer las barcazas para así darles negocio nuevamente a los amigos de la derecha, eso que ya quedó descartado como una de las peores situaciones. Y así un sinnúmero de situaciones. Oh, no, tenemos que destruir la seguridad del país para que no exista competencia, para que no existan nosotros ser los únicos creadores del mercado y ellos solo sean nuestros trabajadores. ¿Cómo vamos a darle para que la gente produzca y crea? Entonces, lo público está muy bien esas palabras, deberían marcarlas. Debe ser mejor que lo privado. Hoy les dio súper duro a todos estos neoliberales, especialmente a Daniel Novoa y a Javier Mele. Y como decimos, tal vez fue una que les tendió una trampa. Vengan, amigos, todas son mis panas, vengan, que aquí les bien sean recibidos. Siéntanos, denles de comer bien, porque aquí les voy a mandar su buen discurso para que dejen de presionar al pueblo. Y no pasen solo mintiendo y robando al Estado. Así es, amigos. Jefe de Estado juró para el periodo 2024-2029 frente a miles de personas. El acto además cuenta con la presencia de distintos mandatarios de la región como el presidente Daniel Novoa de Ecuador y el presidente Javier Mele de Argentina. Ustedes ven en la información. El presidente Salvador Nayib Bukele inició su segundo mandato este sábado luego de ganar las elecciones el pasado 5 de febrero. Luego de una aplastante elección en donde obtuvo el 84,6% de los votos, el mandatario realizó un discurso frente a invitados internacionales, entre ellos el mandatario argentino, Milet, donde dijo lo público debe ser mejor que lo privado. No hagan caso a voces. Así como todos estos que nos vienen a decir Abad, como nos viene a decir también el propio Novoa y sus amigos nos vienen a decir no, que destruimos el sector público para que sean libres y puedan crear su propia economía y ya no tengan que depender del Estado. No, no es que queremos depender del Estado, no es que queremos estar ahí solo, ahí queriendo mantenernos a vivir del Estado, no, simplemente queremos que el Estado ayude a la gente a crear políticas para que pueda salir adelante, no, para que todos los meses le manden un cheque o le manden qué sé yo, dinero para que así no hagan nada, estar durmiendo, porque ese es el discurso de los neoliberales. Ah, estos son vagos que no quieren hacer nada quieren estar durmiendo, todos totalmente equivocados. Están totalmente equivocados, amigos, no es así, la gente solo pide, en este caso, digamos una cosa, seguridad para poder trabajar bien, tranquilos, ¿eso qué tiene que ver con lo privado? Eso salen afectados tanto los privados como los públicos, solamente hablando solo en ese sentido. Y salud, ah no, trabaja para que te puedas pagar un centro privado de salud, hay gente que no está en esas condiciones, pero necesita salud para seguir produciendo, pero para estos, o sea, en su cabeza, en su cabeza todo es, no, tengo que sacarme el aire trabajando todo el día, todo el día, día y noche, para poder conseguir el sueldo básico, para poder conseguir para comer, y con eso voy a crear mis riquezas. pero resulta que cuando tú estás haciendo eso, muy bien, vamos a hacerlo, lo empezamos a hacer y resulta que mañana te quitan, te suben el IVA, entonces ya lo que trabajas ya no te alcanza y resulta que después te quitan los subsidios a la gasolina y resulta que te empiezan a subir más los costos y vos, te faltan las horas para trabajar, para empezar a crear eso, o sea, lo puedes lograr hacer con el tiempo, pero la presión es más fuerte, es más presión para la sociedad, para los que ya están arriba, o sea, se les hace fácil decirlo, pero para la gente que está empezando, no, entonces, ahí hay un desequilibrio, amigos, de la riqueza bastante fuerte, pero para muchos solo llenarse de un discurso cuando estás en la comunidad, en la comodidad de una situación económica y no piensas en el resto, piensas que no, como tú ya estás bien, ah no, el resto que se joda, entonces no, amigos, hay que pensar bien y por eso, por eso, también les dijo sus verdades, Bukele, a también los neoliberales, a los presidentes neoliberales, lo público debe ser mejor que lo privado, interesante, ustedes que opinan, amigos, piensan que así es, que lo público debe ser mejor que lo privado, dejen ahí sus comentarios y nos vemos a la próxima, saludos. y nos vemos en som��es5000os, dejenтаки del favorite, en la comunidad, son산 o bolet y se sellan y se delirio, esos tipos de vamos a ver en SAY tenemos Hallo, y y toda la semana, estamos en la Dinamina,